¿Qué es la cultura de la cultura? Y se cumplen 60 años de la creación de una organización de la vanguardia artística y literaria como la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que fueron como una derivación de esas palabras a los intelectuales. Yo creo que en esa política fundadora y en esa organización fundadora había un respeto a la diversidad de la cultura, un respeto a la diversidad de movimientos literarios y artísticos, un respeto por la libertad del creador, una invitación permanente al creador para que se integrara a la gran obra de transformación educativa y cultural del país. Yo creo que ahí están las bases de una libertad de creación que ha caracterizado, con excepción de momentos de retroceso que los ha habido, ha habido momentos de retroceso que han sido evaluados, analizados, discutidos por nuestros artistas, por las instituciones. Pero vamos a decir que en líneas generales se ha mantenido con mucha coherencia una política de respeto a la libertad creadora, una política de respeto a la experimentación, a la experimentación más de vanguardia. No se olvide que aquí en Cuba hemos mantenido, bueno, ahora con la pandemia no, eso se ha detenido, otros muchos eventos se han detenido, la Bienal de La Habana, un evento de las artes visuales con un fuerte énfasis en lo conceptual, con un fuerte énfasis en la descolonización, que es una palabra clave para entender todo lo que hemos hecho en la cultura. Y en la Bienal, el tipo de arte que promovió la Bienal, que promueve nuestra Bienal, hay que hablar en presente, que promueve nuestra Bienal, es un tipo de arte, yo diría, para inquietar al espectador, para, bueno, ya el concepto de espectador incluso en la Bienal está discutido también, a ese espectador participante, inquietarlo, preocuparlo, provocarlo, intervenir en sus sentimientos, en sus emociones, en sus códigos, digamos, establecidos y sacarlo de la rutina del día a día, ponerlo a pensar como hombre y mujer es libre, yo creo que ese es el papel del arte emancipador. No solo es un arte que es libre en sí mismo, sino que al mismo tiempo provoca una reacción en el público que tiene que ver con la emancipación. Hay una frase de Martín que Fidel repetía mucho, ser culto es el único modo de ser libre. Después Fidel decía, sin cultura no hay libertad posible. Es decir, las personas manipulables, las personas que el aparato mediático los conduce de un lado a otro, que pueden votar en unas elecciones por un candidato de ultraderecha siendo de familias muy humildes, es decir, que pueden votar y conducirse de una manera contraria a sus intereses. Eso es falta de cultura, cultura en su sentido general, es falta de información, es falta de códigos que le permitan defenderse frente a esa manipulación. Yo creo que el teatro cubano, las artes visuales, la literatura cubana, el propio campo de la danza, del cine, si ustedes le echan un vistazo al cine cubano, desde Memorias del Subdesarrollo hasta las películas más recientes, ustedes van a encontrar una evaluación muy crítica de todo elemento distorsionado que pueda haber en nuestra realidad, de cuándo nos apartamos de la utopía, de cuándo ha ocurrido una distorsión, de la tragedia de algunas etapas en que hemos tenido, por un lado, por el bloqueo, que no puede olvidarse que ha estado siempre presente y que se ha reforzado en los últimos años de una manera muy cruel, en medio de la pandemia incluso, se ha reforzado. Y la nueva administración norteamericana no ha hecho nada por, vamos a decir, suavizar las medidas que tomó Trump para asfixiar. Pero bueno, el bloqueo, más los errores que hemos cometido, que toda obra humana está llena de esos errores, independientemente de la capacidad de la revolución para rectificarlo, junto con el hecho de que somos un país que no tiene grandes recursos naturales, sus grandes recursos son, como decía mucho el propio Fidel, el capital humano, los profesionales que hemos formado, los propios artistas que hemos formado, los médicos que hemos formado. No puede decirse que en Cuba ha habido una política de restricción. Yo pienso que más bien hay que evaluar el efecto que ejerce el mercado, digamos en países como los propios Estados Unidos, nuestros grandes acusadores, nuestros jueces, el efecto que ejerce el mercado en cuartar la libertad de creación por las vías no siempre visibles, por las vías a veces, vamos a decir, que se mueven en la sombra. El efecto que ejerce el mercado sobre la libertad de creación. ¿Por qué el rap, por ejemplo, nació en los barrios pobres negros de Nueva York como un grito de protesta y por qué fue convirtiéndose en un producto comercial? ¿Qué pasó con la canción protesta, la llamada canción protesta? Bob Dylan era, digamos, uno de los ídolos de esa canción. ¿Qué pasó con todo eso? Todo eso el mercado lo fue limando, mutilándole sus aristas más agresivas. Piensen en eso los eurodiputados que se preocupan por la libertad de creación. Me voy a tomar, vamos a decir, la atribución de invitarlos a eso. Hay que evaluar cómo está en el mundo la libertad creadora con el dominio omnipotente del mercado, donde favorece la mediocridad, favorece lo que no dice nada inteligente a la gente, favorece lo que llaman el entretenimiento, la diversión, la diversión vacua. Esa es la tragedia que tenemos hoy y Cuba está contaminada también por esa cultura chatarra y estamos en esa batalla. Pero la que producimos aquí, la que promovemos aquí, realmente es una cultura de la emancipación. Independientemente de algún artista que haga concesiones a ese mercado internacional o cosas de ese tipo, que las hay sin ninguna duda, pero como línea dominante, nuestra política cultural, nuestra cultura se mueve hacia la emancipación del ser humano. Gracias. Gracias.